Nosotros hemos establecido una nueva fórmula para ajustar las jubilaciones. Van a cobrar más, van a crecer entre 4 y 6% más que la inflación. Los jubilados creo que es una gran noticia que van a cobrar más cuando piensan muchos que van a cobrar menos que el año pasado. Los jubilados, ¿están peor, igual o mejor que antes? Peor, mucho peor. De un sueldo de 7.660 pesos, un total de descuentos de 3.112 pesos. Eso da como cuenta final unos 4.547 pesos. Recordemos que en el 2016 perdieron 10% de su poder adquisitivo, o sea que compraron 10 veces menos que lo compraban en el 2015. O sea, ya habían perdido el 2016. Tres puntitos habían ganado en el 2017. Cuando estaban mejorando la situación lo empomaron. ¿Cuánto hace que estás esperando una vez un gesto? ¿Cuánto hace?